Desde el Ente de Turismo se trabaja para potenciar la actividad turística durante este invierno en los Valles de Calchaquíes. Mallar es un lugar único y maravilloso que tiene nuestra provincia. Y me gusta porque Jorge es un joven delegado que busca mejorar su pueblo, su lugar, y ahí hemos estado trabajando, viendo cómo podemos mejorar los miradores, que hay para que la gente venga, disfrute, disfrute del paisaje, disfrute de los avistajes de aves también, en este hermoso espejo de agua que tiene el mollar. Así que bueno, la verdad que tenemos que trabajar juntos, las instituciones del Estado, con el sector privado, para ir dándole servicio a la gente y generando trabajo. Estamos visitando ahora este hermoso lugar que es la Ostería Langostura, que está totalmente a nueva, que hablando con el encargado ya hay mucha demanda, es decir, para que venga gente. Y bueno, cuando vienen los turistas, tanto que sean locales de Tucumán, de la región o de afuera, que le brindemos un buen servicio. Creo que trabajando juntos, donde nosotros podamos aportar los materiales para la señalética y que Jorge, el delegado, puede poner su mano de obra, creo que es el complemento ideal para ir avanzando y mejorando este hermoso lugar que vuelva a retirar.